No, no, no es mi trabajo. Yo debo decir que Aníl Proulx fue Charles Verrinen que ha contactado a ella. Ella fue muy contenta, pero no le gusta tanto el libro y lo que hace yo después es invitar a la gente. Lo invito a Aníl Proulx y Charles Verrinen a venir a Madrid, lo mostrará el teatro real, le gusta mucho. Y fue una inspiración para ellos para trabajar más en esta obra. Y después con Ivo Van Ove fue para mí difícil, pero Charles Verrinen tiene estas visiones de teatro un poco más conservativas, americana. Pero ha dicho, no, vamos a hacer, es para Europa que vamos a hacer. Y tú necesitas a un director de escena que conozco muy bien a la película también, al teatro, pero es difícil de hacer con un montaje, las montañas, ¿cómo vamos a hacer? Y el encuentro fue muy bonito. Como yo he sentido que Currensis y Peter Sellers serían un pareja fantástico por el teatro.